Pupuy en toda su expresión en www.pupuy.com Ahí está el compadre, Torito Le hagamos un grindito gaucho ¡Ay, Rivas! Así mandó un grindito ¡Amén! ¡Ay, Rivas! ¡Papuy en toda la receta! ¡Papuy en toda la receta! ¡Más atrás, Rosita! ¡Gracias! 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 A ver. Ese quintino. Esos aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es por qué no le hice! ¡Gracias! ¡ either way! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!